Y diversas organizaciones que componen la red Rescatemos el LEMPA se concentraron en el Redondel Constitución para exigir la prohibición en el uso de plástico. Los manifestantes realizaron una representación de los problemas que los seres humanos ocasionan al medio ambiente. Asimismo reiteraron que es responsabilidad de cada municipio de emitir y decretar ordenanzas municipales que regulen esta situación. El rescate de la Cuenca del LEMPA es nuestra principal misión. La Cuenca del LEMPA está sumamente degradada y una de las causantes de esta degradación y contaminación son los plásticos de un solo uso. El día de ahora entonces estamos motivando a la población a informarse sobre la problemática que existe de los plásticos en general en la crisis que nos encontramos a nivel mundial. A que cuestionen sus hábitos de consumo, sobre todo ahora que es viernes negro, que cuestionen sus hábitos de consumo sobre qué productos compran y qué productos verdaderamente necesitan. Y qué productos pueden sustituir por algunos que sean más amigables con el ambiente y que no vengan empaquetados necesariamente en plástico.